ciento seis. Vámonos con nuestro neopráctico, el doctor Joaquín Fábricas, ¿Cómo está? Hola, hola, Ceci, pues feliz de estar llegando aquí, safe. Luego, luego, ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Pues vámonos con el tema, dolor de hombros, cuello, y todo lo demás, y estrés acumulado, ¿Qué pasa? Sí, 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 pues mira, realmente nosotros en esta época, en estas ciudades, y con esta velocidad que manejamos la vida, bueno, pues nos llenamos de problemas en cuello, hombros, a veces decimos, ay, es que estoy estresado, y me está doliendo aquí la parte superior del cuello, me está doliendo el hombro, en realidad muchas veces es más que estrés, realmente sí puede ser una lesión que hay ahí, por ejemplo, en los hombros es muy común que en las personas que hacen ejercicio, o que cargan cosas pesadas, puedan lastimarse el tendón supraespinoso, es un tendón que va, pues sale debajo del homóplato, va por el hombro, y causa muchos problemas, es decir, porque es el ancla del brazo, entonces cuando se lastima el tendón, puede la persona estar sintiendo una contractura crónica, es decir, todo el tiempo está sintiendo estrés, siente, ay, es que qué tenso tengo el cuello, ay, qué tenso tengo el hombro, y en realidad es que hay una lesión, nosotros con la neopráctica, que es una técnica de origen cubano, muy suavecita, no es como las técnicas donde truenan a la persona, le jalan su cabeza, cosas así, en realidad nosotros de una manera muy gentil, muy suavecita, pues podemos sacar adelante este tipo de problemas, es decir, señor, señora, que nos ve o nos escucha, no se acostumbre al dolor, esa molestia que tiene en su cuello, en la nuca, esa molestia que tiene en el hombro constantemente, no es que nada más tiene estrés, o sea, usted se lastimó cargando, empujando, jalando algo, nosotros de una manera muy gentil, podemos sacarlos adelante, Ceci. Muy bien, doctor, y a qué teléfono nos podemos dirigir con usted? Pues mira, es el 3915-9194, y si marcan de un celular, marquen el 33 primero, porque si no, no entra la llamada, Ceci. Correcto, ahí se comuniquen, que hagan mención del programa de Arriba Corazones, doctor. Sí, muy importante, porque les hacemos un descuento especial y un obsequio. Con nuestro neopráctico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín Pabregas. Gracias, Ceci. Bueno, no hay